Vamos a conversar ya con nuestro compañero Raúl Vaz, la sección Enfoque 2.0 acá. Raúl. Katherine, bueno, chatíatelos que nos están viendo. Pues te comento que Facebook no quiere que nadie mienta. La red social tiene una política de censura frente a los nombres falsos. Por eso, cuando detectó la cuenta de Something Long and Complicated, la bloqueó al considerar que el nombre era ficticio, pero la plataforma estaba en un error. Something Long and Complicated, algo largo y complicado, si se traduce el nombre al castellano, es un ciudadano británico. Tiene 30 años, un usuario que pese a todas las pruebas que mostró a Facebook, siguió considerando su nombre como no auténtico. Long and Complicated presentó su licencia de conducir, pasaporte y tarjeta de crédito como evidencia de veracidad de su nombre. Facebook, sin embargo, siguió en su posición y mantuvo la cuenta cerrada, según informa el portal web del diario Mirror. El usuario de Facebook fue inscrito cuando nació como William Wood. Desde 2007 se hace llamar Something Long and Complicated. Él hizo el cambio legal de su nombre. Tras varios reclamos de Something, diversas publicaciones en medios británicos sobre el hecho y la presión mediática que recibió la red social, Facebook habilitó la cuenta del ciudadano británico, pese a ser extraño su nombre. Situaciones de esta índole y aún más locas vemos todos los días en las redes sociales. Y no podemos culpar a Facebook de pensar que un nombre como algo largo y complicado es una broma. Y pues bueno, Katherine, esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Claro que sí, era algo largo y complicado. Hay otros nombres, ¿no? Ya sabemos de gente que se llama Superman, Batman, infinidad. Bueno, veremos si Facebook toma estas acciones contra tanta gente. Yo creo que probablemente si van a una batalla legal, pues pierda esta empresa. Es posible.